Esto también nos lo vamos a mostrar mucho. Y nadie ha traído un objeto, ¿no? Que se lo puso en el correo. Podéis traer un objeto que lo puse. Pero lo traemos a buscar. Es un concepto muy surrealista. El hecho de atrapar lo que a mí me gusta. Normalmente lo que nos gusta son cosas inmateriales, cosas inaprensibles. El cariño de alguien, el olor de un espacio, el recuerdo de un lugar. Muy surrealista, porque ¿cómo cojo eso? Entonces, Antonio lo que hace, y los frascos, este, digamos, es un objeto muy emblemático suyo, es guardar, encerrar, una cosa inaprensible, como son los vilanos, los... ¿cómo se le llama esto? Los molinillos. Los molinillos. Porque tú vas a correr molinillos, claro, lo tengo que llevar a mi traje. Abuelos. Abuelos. En cada sitio le van a dar una manera. ¿Qué quiero decir? Que esto, cuando vas a cogerlo, si eres capaz de cogerlo, porque con tu movimiento se pone en marcha y se va, pero si eres capaz de cogerlo, se te deshacen los dedos. Por eso digo, que guardar una cosa inaprensible, los surrealistas franceses embotellaron el aire de París y se lo llevaron a una posición a lo que voy a hacer. Un poco es... Ese concepto. En cualquier tipo de material, pues ya veis que tenemos cartón, que tenemos metal. ¿Esto qué es? Una estufa. Es una caldera, ¿no? A mí me parecía eso, pero ya tiene que ser de la caldera también. ¿No? Sí, ¿no? ¿Cómo le da? ¿De la caldera? De estas de... Sí, de ese chama, ¿eh? Sí, de ese chama. ¿Parecía más? Sí, de alguna... Sí, de alguna... Sí, de alguna... Tiene pinta de ser de caldera. Tenemos gatas, ¿qué hemos dicho antes de los... De los rostros? De los rostros. Mira, son caras, ¿no? Evidentemente. Uy, evidentemente. Sí, se ve. Caras enfadadas. La podemos ver así la cara, pero la podemos ver como está. Allá abajo no la vemos. Que lo que es el tapón... ¿Eh? El payaso... Se ve, se ve. Esto sería como la nariz, muy de máscara carrera, digamos, ¿no? Uy, uy, uy. Está viendo el barco. Uy, uy. Uy, uy. Esto es un oberazo, y lo... A usted hizo que había... Miro de la mancha. Bueno, es un soporte. Claro, vamos a ver. Antes, cuando estábamos en la calle, comentaba Jesús lo de los aparatos estos de... ¿Cómo se llaman? ¿Lo de un cable de la... ¿Cómo se llama? Es el de la hícara. Sí, jícara. Si yo la hícara llego a casa y no la limpio y la suelto por ahí en cualquier sitio, pues lógicamente es un trastón. Claro. Y es una guardería. Pero, si le busco un buen soporte o le busco un sitio idóneo, pues los demás probablemente vean lo que yo he visto. Es más un juego de mirada, es más que otra cosa. El objeto siempre va a ser el mismo. Pero lo podemos mirar de muchas maneras. Como lo ponga. Esto es un molino, ¿no? O sea, está en la base, en la espada rota, en la parte de arriba... De los cuadros de miro. Mira, mira, el grito. El grito. Después de haber peido con un frijote, claro. Eso sí. Está llamando, de hecho, el molino. ¿Aquí? Bueno, aquí tenemos... Que se soñe a su hijo. Sí. Aquí sí que hay caras, chico. Bueno, aquí hay una colección de caras, además, va a estar... Yo creo que es muy chulo. ¿Por qué no se entra por el ayuntamiento? ¿Por qué no se entra por el ayuntamiento? Está enterando por el ayuntamiento. Permiso. Cada secara. ¿Qué es? Y yo pido de la cara. Mira, cuéntate las caras, ¿eh? Hay un... Hemos dicho que eso es un homenaje, pero esto es un homenaje a Saura. Esto lo habéis visto muchas veces. Tenemos aquí la etiqueta, una entrada. Si recordáis la obra de Saura, son los ojos de la mujer. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? O sea, lo que se hace es lo que se hace. Bien. ¿Qué hace Antonio? Utiliza el dibujo de Saura como base y encima coloca unos ojos, que son los ojos de la casa. ¿Qué es lo que se hace? Sobre Saura, porque está interviniendo sobre la obra de Saura. Bueno. Otra vez el dibujo de los ojos, del rostro... Me he perdido la ciudad. ¿O por flotación petrolífera? ¿Por qué no ha preguntado que no te hace? Yo le pongo a su nombre y lo estropeas. Míkelo. La arrascación está en él. La burbuja mejor. Me voy a buscar en Google y en Navarro y os va a salir algo. Yo voy a empezar a ver. A ver, esto también nos lo vamos a encontrar mucho en el museo. Sí, pero el que tiene espacio. Aquí tiene sitio. ¿Esto puede ser algo para poner esto? Pues una tontería, una colección de cosas de plástico, de colores de pincillones y no le encontramos más sentido. Sí que tiene mucho sentido. Con esto estamos haciendo un homenaje a la vanguardia del pop. El pop, lo importante son los colores planos, brillantes, los primarios, la seriación, eso de hacer un cuadro y que solo lo pueda comprar una persona que tenga mucho dinero, pues no. Es algo más democrático que sea accesible a todo el mundo. Con lo cual, ahí es cuando empiezan a salir las replicas, las copias, multiplicar un cuadro 300.000 veces para que lo pueda comprar cualquiera. Aquí tenemos el concepto del color, el concepto de seriación. Y ahora las señoritas estas de modelos de cubata. Ahora los micis. Con la red cruza. La lalada, la lalada, la lalada, la lalada. Y colocado. Bueno, como es una cosa en serie, pues digamos, esos paquetes están fenomenales. Pero es arte en serie o arte en serio. Este tipo de colocación, o puede ser otra, es lo que os vamos a encontrar en el museo. Porque hay veces que se pueden meter en cajitas, como las colecciones tan mariposas, de piedras geológicas. O sea, la seriación no tiene por qué ser aquí, así todo en fila, sino podemos jugar con otro tipo de soporte. Hay veces que se buscan cosas del interior. Un mono. Un mono. Un mono. Uno de tus paseros desaprovechas aquí. No, no. Ya bastante acumula. Sí. De papeles. Hay un titiritero que... Que siempre viene, cuando viene, viene siempre a ver. Somos colegas. No los tenemos, pero somos colegas. Que están haciendo un homenaje. Un guío, algo que... Lo vamos a guardar. El primero. Lo tengo cosas imprescindibles. Qué buenísimo. Es un corazón ardiente que estamos hartos de verlos. El corazón de María, el corazón de Jesús, el Semana Santa, el corazón de las siete cuadras, el corazón de los siete cuñales, ¿no? Hay en cuanto a los cuñales. Pero quiero decir, que en esos guiños, cuando hace composiciones de objetos, sale mucho el tema de la rica. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!